¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Eh, que en la playa y yo al lado de ella Eh, que en la playa y yo al lado de ella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella Gracias.